Una noticia que lamentablemente sacudió al país mexicano el fallecimiento del rapero Lefty, José Torres ha deslumbrado por ser inoportuno y por causar polémica. Ha tocado un tema muy sensible y doloroso, no hago este video para agarrar fama, él cree que sus amigos lo traicionaron, esto es algo de tanto que dijo. Buenas tardes a todos, espero decir la verdad en este video y no equivocarme. Este, pues ya como todos saben ahí lo que le pasó al rapero Lefty y no hago este video para agarrarme de él. Este video lo hago para que reflexionemos y veamos todo sobre lo que está pasando. Ese pobre muchacho, dicen por ahí las lenguas que pues entraron hasta su cuarto y se lo llevaron. Entonces, pues estamos platicando aquí con mis hermanos, que pues muchos tienen que ver ahí porque son como amigos, son conocidos, los mismos que le hicieron eso, a lo que dicen pues a lo que se ha escuchado. Entonces, aunque tú traigas miles de gentes atrás de ti cuidándote o tú sintiéndote el rey mimidas o sintiéndote el más protegido o lo que sea, que porque traes guarudas y porque traes sicuris o guardaespaldas o lo que sea, ni uno de esos es tu amigo, casi todos están por dinero, casi todos están por, como comprados pues. Lamentablemente José Torres es de esas personas que solo buscan su conveniencia. Dime que quieres fama sin decirme que quieres fama. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like al video, seguirnos en Facebook y en TikTok.